¡Hola a todos! Yo soy Lisa, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta rápida para hacer deliciosas galletas para todos nuestros amigos y amigas que les gusta el crujero. La receta requiere de pocos ingredientes que casi siempre tenemos en nuestra casa. Son galletas sin lactosa y sin mantequilla. Y recuerda, si te gusta el video, regálame un like y suscríbete al canal. ¡Chao! Aquí los ingredientes con las cantidades y también se los dejo en la descripción. En un bol, vertemos harina, azúcar, granola y levadura. Y mezclamos bien. Cascamos un huevo Y seguimos mezclando. Hasta formar una masa pegajosa. Ahora, colocamos la masa en una bandeja con papel de horno. Y le damos la forma de un rectángulo. Horneamos a 180 grados por 15 minutos. Cuando la masa esté dorada, sacamos del horno, dejamos enfriar unos minutos y cortamos en trocito, con un grosor de aproximadamente 2 centímetros. Una vez terminado el proceso, horneamos de nuevo a 180 grados. Esta vez por 5 minutos, sacamos, giramos y devuelta al horno por otros 5 minutos. Así quedan doraditos y súper crujiente. Espero que le haya gustado la receta. Déjame tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!